Media Vida Media Vida Media Vida Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me voy a llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada No fijas más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar Y ese no soy yo Hablamos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes Pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar Yo busco el amor Déjame Déjame Si no me quieres No déjame No déjame Ya no lo pienses más Y déjame Si de ella vuelvo a hablar, quizás bebé, es preferible dejarla correr Y ella Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres tú No déjame, cuando el amor sacamos por demás Que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua no la piensas beber Es preferible dejarla correr Uuuuh 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 Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Luis cero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Luis cero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Luis cero de la mañana préstame tu claridad Y báilale bonito mi gente Y este es puro tierra caliente con paz Tú para mi tierra Cali Era un cinco de febrero que hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente para poder disparar José era un gran amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró Miguel pronto se acercó Como en la judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos le oyen contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a carta cabal De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió del aguaje Iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén El cual se logró burlar Quería mucho a su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te las pide la vez Y te puestas y las das Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Ya se llegó diciembre Estamos en navidad Estamos en navidad Hermosos estos días Soy feliz porque tú estás Un año más de sonrisas Que me hiciste vivir Y cuando lloramos juntos Tu presencia estaba ahí Ya es navidad Qué alegría Triunfo la felicidad Hala roró Niño roró Hala roró Duerme ya Todos te adoramos felices Los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga Que siempre haya amor Y paz Te quiero dar las gracias Señor Por darnos al niño Dios en esta Navidad Y por traer a nuestro hogar Tu amor Tu amor Y tu paz Un año más de sonrisas Que me hiciste vivir Y cuando lloramos juntos Tu presencia estaba ahí Y es navidad Qué alegría Triunfo la felicidad Hala roró Hala roró Niño roró Hala roró Hala roró Duerme ya Hala roró Todos te adoramos felices Los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga Y que el niño Dios bendiga Que siempre haya amor y paz Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y que en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Que aquí en esta vida Que la hace la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Pero ya verás corazón traicionero Para que así sepas lo que sufre mi alma Música Música Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento porque el momento ya casi llegará Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con un movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento porque el momento ya casi llegará Muevelo, 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 muevelo Sin parar Muevelo, 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 muevelo Sin descansar ¡China! Esperamos ver a todo el mundo saltando Salta, 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 salta Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar Y váyale el sacadito ¡Adiós! 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 Una agüilota morada que en el campo me la llevé cuando la estaba queriendo de las manos se me fue Una agüilota morada que en el campo me la llevé cuando la estaba queriendo de las manos se me fue ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Una huilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a hacer el nido, en las ramas de un pinzal Una huilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a hacer el nido, en las ramas de un pinzal Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la 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 Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós Adiós, adiós La libertad es quien llama Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible adiós Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós 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 Ni un mensaje, ni una llamada Me metí al Facebook, con otro hablabas Ni un mensaje, ni una llamada Solo alucino, que si me amas Ni un mensaje, ni una llamada Me metí al Facebook, clave, clave bloqueada Por las noches se escuchan lamentos Y llanto de un hombre por una mujer Que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volví a ver Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ya volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pase el tiempo, no la dejo de querer Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver No llores por ella, trata de olvidarla Tal vez no te amaba, por eso se fue Piensa que es feliz y que nada le falta Posiblemente fue mejor lucir No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no ser motivo porque me dejó Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente me entregue Y que nuevamente me entrega su amor Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Si no vuelve moriré Y en las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver No hay nada No hay nada No hay nada Que sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Salvo a los campos Para ver si encuentro olvido pero sin un fin Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte el haberte conocido Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Una esperanza de mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Que importa que me digan arrastrado No le hace que me digan que estoy mal No soy el último ni el primero Que por una mujer ha de llorar Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado Porque yo sigo tan ilusionado Porque me siento solo sin tus brazos Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Tierra Cali Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado Porque yo sigo tan ilusionado Porque me siento solo sin tus brazos Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Cien por ciento para ti Me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz Aunque me cueste más pena Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero yo Y te juro que me vas a conocer Mamacita Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero yo Fuga Fuga Ir una calle Ir una calle Vivo, pensando en ti, siempre vivo Me acuerdo de ti y suspiro Sin ti mi vida no puedo estar Sueño, que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Te juro amor, la soledad no hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas, me voy a matar Es que se va, tierra cae Sueño, que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo y te amo y te extraño Te juro amor, la soledad no hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas, me voy a matar Victoria 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 Estaba triste Estaba solo Estaba solo Cuando un día hermoso encontré a tu mamá Siempre soñaba Que ya nacías Naciste y lloré de felicidad Tienes tres años Que alegría Bendito mi Dios que nos hizo llegar Por eso queremos abrazar Por eso queremos abrazarte y cantarte Victoria 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 Ya cumpliste Tus tres años Que felicidad Victoria 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 Mi princesa Yo te quiero felicitar Victoria 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 Yo te quiero Siempre, siempre Te voy a cuidar Tienes tres años Que alegría Bendito mi Dios que nos hizo llegar Por eso queremos abrazarte y cantarte Victoria 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 Ya cumpliste Tus tres años Que felicidad Victoria 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 Mi princesa Yo te quiero felicitar Victoria 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 Yo te quiero Siempre, siempre Te voy a cuidar Victoria 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 En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió tu mar ya no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas y esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Ya en los primeros pasos fue el primero que corrió Silvio Pérez decía no hay macizo en sus razones Yo también muero en la raya no soy cria de tu reloj Mariano Pérez decía dejada ya por la paz Pues así nos convendría si por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur pa'l norte cayó Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los pez que aquí terminó su vida Audio Jungle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.